Quiero decirles que estábamos en plena comida cuando me enteré que salió una información vía Twitter en la que la señora Patricia Chapoy dijo que yo le había ofrecido a Kate del Castillo 10 millones de dólares para que fuera candidata independiente al gobierno del Estado de México Varias cosas En primer lugar, quiero decirles que yo a Kate del Castillo no le he ofrecido tal dinero y que tampoco he estado con ella concretamente hablando sobre su candidatura Es mi amiga, como es mi amiga su familia como es mi amiga Kate, mamá como es mi amigo Eric, Verónica, Erwin y toda su familia Pero 10 millones de dólares, dichos no por Kate sino por Patricia Chapoy hacen ver que yo soy una persona que no tengo escrúpulos para ofrecer dinero 10 millones de dólares 220 millones de pesos Quiero decirle a la señora Patricia Chapoy que es un infundio lo que ella, que no Kate, está diciendo Sé de lo que vives, Patricia vives de hacer escándalo vives en tu cada vez más pequeño universo de lo que, por desgracia es el chisme, barato y el cotilleo, como dirían en España Quiero también pensar ¿Qué podría yo hacer con ese dinero? Yo Hoy que estoy haciendo un recorrido por el país con ayuda de todo el mundo quedándome en lugares donde sea viajando como sea presentándome como sea sacrificándome como sea para llegar a donde sea si yo tuviera esos alcances en primer lugar lo hubiera dicho hubiera yo dicho que le ofrecí a Kate del Castillo 10 millones de dólares entiendo que Kate del Castillo es una actriz respetable querida amiga entiendo que hoy está siendo perseguida por la primera dama de este país porque en alguna entrevista Kate dijo que ella había sido una gran actriz en Televisa y que en ningún momento le habían ofrecido una indemnización como la que había recibido otra actriz obviamente sabemos que estamos hablando de la hoy primera dama de este país y eso hace que la primera dama de este país no quiera Kate y la estén ahora buscando por algo por la que no la deberían de perseguir Kate del Castillo vio y tuvo la habilidad de ver al Chapo Guzmán habló con él quería sacar una historia y la sacó y ahora Kate del Castillo es entrevistada por Pati Chapoy dice que le ofrecieron una candidatura cosa que se me hace bien pero después dice Patricia Chapoy que yo se la ofrecí y que yo le ofrecí 10 millones de dólares a la señora Chapoy no le queda la menor duda a la señora Chapoy que está cubriendo un infundio a la señora Chapoy a la señora Chapoy a la señora Chapoy a la señora Chapoy la señora Chapoy a la señora Chapoy Gracias.